hola bienvenidos todos a mi canal si son nuevos no olviden suscribirse y dejar su like aquí estamos de vuelta con otro vídeo más hoy les voy a estar enseñando cómo hacer una rica mermelada casera vamos a necesitar guayabas maduras piloncillo y canela también vamos a estar necesitando azúcar yo estoy usando endulzante y ahorita les muestro cuál es aquí vamos a poner dos tazas de agua vamos a poner nuestro trozo de canela vamos a agregar nuestros piloncillos y también vamos a agarrar nuestra azúcar este es el del endulzante que a mí me gusta usar pero ustedes pueden usar azúcar regular agregamos nuestra azúcar removemos muy bien que todo se incorpore y vamos a dejar que hierva por aproximadamente 10 minutos y después vamos a agregar nuestras guayabas ya que pasaron 10 minutos es tiempo de agregar nuestras ricas guayabas aquí mis guayabas ya están bien lavadas y las corte en pedacitos ustedes pueden proceder y quitar todas las semillas que tienen adentro las guayabas pero a mí me gusta dejarlas para que agarre más sabor pero eso es opcional como ustedes gusten vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a dejar cocer por 40 a 45 minutos en fuego medio vamos a ver vamos a ver y ya pasaron 40 minutos y mis guayabas ya están listas ahora lo que voy a hacer voy a dejar reservar mis guayabas toda la noche como pueden ver aquí ya pasó toda la noche y es el siguiente día ahora vamos a proceder a seguir los siguientes pasos que va a ser apartar unas cuantas guayabas para que agarre más textura nuestra mermelada y le quite todas las semillitas que están adentro ahora vamos a remover nuestros pedacitos de canela siguiente paso es agregar todas nuestras guayabas al vaso de la licuadora y vamos a licuar con dos tazas de agua y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya pasaron 45 minutos y nuestra mermelada de guayaba ya está lista. Yo la voy a apagar para reservar y dejar enfriar. Esta va a espesar más cuando se vaya enfriando. Vamos a reservar. Mira los pedacitos de guayaba. Qué delicioso. Yo la voy a hacer para unas empanadas de guayaba con queso. La pueden acompañar en pan tostado. Como gusten. Aquí está nuestra mermelada de guayaba. Aquí está nuestra mermelada de guayaba casera. Deliciosa. Si la hacen, tengan nada más mucho cuidado porque salta. Pero queda deliciosa. Como pueden ver, así quedó mi rica mermelada de guayaba. Está deliciosa. Se la recomiendo 100%. Si la hacen, déjenme saber en los comentarios. Y no olviden suscribirse, dejar su like. Y gracias por estar aquí una vez más conmigo. Se los agradezco de corazón. Espero que la intenten. Aquí yo lo acompañé con galletas María. Pero pueden acompañarla con pan tostado, en empanadas o como gusten. Ya es muy al gusto. Gracias por estar aquí. Y bendiciones para todos. Nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye. Chau.